Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres, con Marta Palencia Leffler. Matilda Jocelyn Gage, siglo XIX, Estados Unidos. Activista, sufragista y abolicionista, la mujer que nació con un odio hacia la opresión. ¿Sabías que Matilda Jocelyn Gage fue una escritora, activista por los derechos humanos, luchadora del sufragio femenino y abolicionista norteamericana? Pues así es. Matilda dedicó toda su vida a luchar por los derechos de las mujeres. Fue una mujer valerosa que se posicionó en el sector más radical del sufragismo, alejándose así de las posturas conservadoras que defendían la lucha de las mujeres solamente centrada en el derecho a votar. Además de todo ello, fue una escritora prolífica. Actualmente, su nombre se vuelve a reivindicar bajo lo que se denomina el efecto Matilda, que es el término que la historiadora científica Margaret Rossiter acuñó por allá el año 1993 para poner de manifiesto la gran diferencia salarial y de reputación que existe en el ámbito científico entre hombres y mujeres. Algo que nuestra protagonista de hoy, Matilda, constató a lo largo de su vida y reflejó en sus numerosos ensayos. Pero también he de deciros que la primera mujer que rescató a Matilda del olvido fue Susan Rosk Wagner, en la década de los 70, 1970. Pero hagamos un poco de historia. Matilda Electa Jocelyn nació en 1826, en Cícero, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Ella fue la única hija del doctor Ezequiel Jocelyn y de su esposa, una mujer de la alta sociedad de la que no tenemos su nombre. Ambos eran una pareja muy activa en favor del abolicionismo, ya que habían organizado en su propia casa uno de los llamados ferrocarriles subterráneos para poder ayudar a los esclavos a fugarse. Y allí es donde pasó nuestra protagonista, su niñez. Pensaba ahora yo, al citaros los llamados ferrocarriles subterráneos, en la protagonista de nuestro podcast Lila 65, Lucretia Mott, que también os recomiendo. Por suerte, nuestra protagonista aprendió desde temprana edad a pensar por sí misma y a hablar cuando sentía que algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque sus padres la animaron a pensar de esa forma. La animaron también a formarse, a recibir la máxima educación que pudiera. Y tanto es así que su propio padre quería que siguiera sus pasos para convertirse en médico. Pero, evidentemente, ella eligió otra vertiente. También se acercó a una tía suya que había sido dueña de un negocio, algo inaudito, a principios del siglo XIX. Y es que Matilda decidió desde muy joven que ella sería una mujer autosuficiente, una mujer a cargo de su propio destino, una activista en pro de los derechos de las mujeres y en contra de la esclavitud. Cuando era todavía adolescente, Matilda y su familia se mudaron de Cícero a Faytville, donde pasó la mayor parte de su vida. Con tan solo 20 años, Matilda decidió casarse con un comerciante llamado Henry Hill Gage, de ahí su segundo apellido, y con él organizó en su nuevo hogar también un ferrocarril subterráneo para seguir ayudando en la lucha antiesclavista. Matilda tuvo con Henry, su marido, cinco hijos y nunca abandonó sus propósitos vitales, o sea, derechos de las mujeres, abolicionismo. Podemos decir que ella fue una madre trabajadora en un momento en el que eso no era nada habitual y logró además equilibrar su vida familiar con un horario profesional bastante riguroso. Sus contemporáneos escribieron sobre ella. Aunque la señora Gage estuvo rodeada de una familia de niños pequeños durante muchos años, sin embargo, ella siempre fue una estudiante, una lectora omnívora y una pensadora liberal, y su pluma siempre estuvo trabajando para responder a los ataques contra el movimiento de las mujeres. Recordemos la época en la que vivió Matilda, en siglo XIX, y tengamos en cuenta que llevar a cabo ciertas acciones contrarias a las normas sociales le podían costar muy caro, y así fue. Matilda estuvo en prisión durante un corto tiempo por su apoyo a la causa abolicionista, ya que, según la ley de esclavos fugitivos de Estados Unidos, se tipificaba como acto criminal brindar asistencia a esclavos fugitivos. A nuestra protagonista nada la frenaba, y en 1852 asistió a la Tercera Convención Nacional sobre los Derechos de las Mujeres, que se celebró en Siracusa, en Ciudad del Estado de Nueva York, y allí subió al escenario con su hija pequeña, y dio su primer discurso como sufragista. Todos los ahí presentes alabaron el coraje moral y la fuerza de esa joven de tan solo 26 años. Y es que, como os comentaba al inicio, Matilda no reclamaba tan solo el derecho a voto de las mujeres, sino que era más radical en sus reivindicaciones y pedía todos los derechos civiles de los que estaban privadas las mujeres y buscaba las reformas sociales pertinentes. Ella decía, la mujer está aprendiendo que el propio desarrollo y no el sacrificio personal es su principal tarea en la vida. En esa misma época coincidió con otras mujeres sufragistas como Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, y con ellas fundó la Asociación Nacional de Sufragio Femenino por allá el año 1869. Matilda dio numerosas charlas sobre el derecho de las mujeres al voto ante miles de personas y llegó a hablar con presidentes y congresistas. Pero estas otras dos mujeres que os he citado fueron apartando a Matilda del liderazgo del movimiento sufragista. ¿Por qué? Pues porque a ella la consideraban demasiado radical. Y es que, por ejemplo, Matilda fue crítica también con la Iglesia, cosa que le dio problemas. Ella no estaba de acuerdo con el argumento que daban las sufragistas más conservadoras que decían que las mujeres merecían votar porque su moralidad femenina permitiría influir sobre la legislación. Y es que Matilda creía que las mujeres merecían el derecho a voto en virtud de un derecho natural. Y con esa idea desarrolló una intensa campaña desde la Asociación Sufragista Femenina del Estado de Nueva York, organización de la que, por cierto, fue nombrada presidenta en 1875 y en la que permaneció a lo largo de dos décadas. Cuando os nombraba hace un momento a estas dos mujeres sufragistas, os hablaba también de que Matilda colaboró con ellas en la elaboración del libro La historia del sufragio femenino. Pues bien, años después, estas dos mujeres, Elizabeth Cady Stanton y Susan Anthony, se encargaron de borrar sus aportaciones. Extraño, triste y tremendo, ¿verdad? Y es que la propia Matilda trató, sin éxito, de prevenir que el movimiento sufragista femenino estaba siendo tomado por el ala más conservadora. También deciros que, poco más tarde, Matilda decidió apoyar a Victoria Butthold, de la que hablaremos en nuestros podcasts Lila, porque fue la primera mujer que intentó llegar a la Casa Blanca en unas elecciones presidenciales, algo que, por cierto, hoy en día todavía, siglo XXI, no hemos conseguido. Matilda siempre demostró un carácter luchador y de cooperación con otras mujeres. Escribió numerosos ensayos sobre la mujer y también escribió para muchos periódicos. Se decidió a comprar una publicación mensual de una asociación sufragista. Ella la renombró The National Citizen and Ballot Box y ella explicaba así la finalidad de este rotativo. Su principal objetivo será asegurar protección nacional a los ciudadanos mujeres en el ejercicio de sus derechos para votar. Se opondrá a toda forma de legislación de clases. Las mujeres de toda clase, condición, rango y nombre encontrarán en este periódico a su amigo. A lo largo de tres años, Matilda fue la editora principal de este rotativo, produciendo, publicando ensayos y cada edición llevaba esta frase, la pluma es más poderosa que la espada. Y en ellas incluía columnas destacadas sobre mujeres prominentes a lo largo de la historia y sobre inventoras. Para ir acabando ya otra anécdota, en la dedicación de la Estatua de la Libertad, en 1886, ayudó a organizar una protesta. Sí, porque argumentó que una mujer no podía simbolizar, representar a la libertad en un país donde no se garantizaba a las mujeres el derecho a voto. Lógico, ¿verdad? Nuestros últimos apuntes tienen que ver con la organización en 1890 de la Women's National Liberal Union, una organización que ella misma fundó en contraposición a los movimientos feministas que defendían la unión entre Iglesia y Estado. Por todos esos argumentos, según algunos más radicales, las ideas de Matilda no siempre fueron populares. De ahí que sufragistas como las que os he nombrado hoy, Elizabeth Cady Stanton y Susan Anthony, pues la quisieran de alguna forma marginar y la eliminaron de las historias del movimiento de mujeres, de ese libro que os he hablado. Por todo ello, nuestra protagonista, Matilda Jocelyn Gage, estaba casi olvidada hasta llegar al momento actual. Matilda falleció en 1898 y en su lápida podemos leer algo muy bonito. Existe una palabra más dulce que madre, hogar o cielo. Esa palabra es libertad. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, en primer lugar, es oportuno hacer mención de un libro que es importante, que define a nuestra protagonista y la rescata del olvido. Se trata del libro Born Criminal, Nacida Criminal, de Angélica Shirley Carpenter. El título de este libro viene de la propia Matilda, que decía, fallé al recordar que nací como criminal, esto es, como mujer. En este libro se detalla la vida de Matilda y se relata sus importantes contribuciones al movimiento sufragista femenino. De todo ello os daremos más detalles en nuestra página web podcastlila.com. Y por último, comentaros que existe una fundación, Fundación Matilda Jocelyn Gage, de la que también os daremos más información en nuestra página. Otra mujer impresionante, de talento, valerosa, que fue borrada de la historia. Otra historia apasionante que hemos rescatado y compartido hoy contigo en nuestros podcastlila. Por cierto, recuerda que puedes darle al like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima semana.